Debido a que la temporada de lluvia se encuentra próxima, este viernes la Comisión de Protección Civil del municipio de Oaxaca de Juárez presentó el plan de contingencia temporada de lluvia 2015, el cual se compone de tres fases, la prevención de la contingencia, la acción durante la contingencia y labores de rescate después de la contingencia. El plan tiene tres fases, es antes, durante y después. Durante, ya cuando sea la temporada de lluvias, vamos a estar muy pendientes del desarrollo, del crecimiento del nivel de agua, para esto poder dar a conocer o alertar a las personas o avisarles en el adecuado momento que tengamos que evacuar alguna de sus viviendas. Como parte de la fase de prevención, el Comisionado de Protección Civil Municipal dio a conocer que se realizará la limpieza de alcantarillas, zanjas, barrancos y ríos en las diferentes agencias del municipio. Además, aseguró que en 2014 se realizó un estudio para identificar las zonas en donde se registran inundaciones, lo que permitió desarrollar este plan de contingencia para la temporada de lluvia. Ya se tiene también un registro de los antecedentes que tenemos en cada agencia municipal. Se va a hacer la limpieza y el desasolve de las tres agencias municipales, de los ríos y los arroyos que pasan en cada una de estas agencias. Con cada uno de los agentes municipales se va a estar haciendo el trabajo en forma de tequio con los habitantes de la zona, precisamente para evitar cualquier contingencia en sus viviendas y obviamente para proteger sus vidas. Para concluir, el Comisionado de Protección Civil Municipal pidió a la ciudadanía que no tire basura en la calle, pues con ello se evita que las alcantarillas se tapen y se previenen inundaciones. Pues que tengamos cuidado de no tirar la basura en todo este tipo de arroyos o ríos que pasan por nuestra capital, igual en el primer cuadro de la ciudad, ya que esto conlleva tapar las tuberías, las alcantarillas y esto produce las inundaciones que pues en cierto grado nos afectan a todos. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.